Chicas, yo me llamo Genesis Portillo. Bueno, me pueden dar muchos libros. Bueno, voy a decir que puede ser 24 horas en my room, en mi cuarto. Entonces, traigo una mangarina, pues un jugo, no soy segura, un agua, no como mucho, y un libro. I love reading books, y un slime. No quisiera, pero vamos a comenzar el challenge. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Auch! Me la cimé apenas. ¡Uh! ¡Ay, perdón! Muy grande el slime, miren. ¡Uh! No quisiera hacer un mes, porque si no, te haría arreglar. ¡Auch! Y mi mamá no me deja hacer slime. Digo, hacer también en mi cuarto y en la casa, que si no se va a pegar. ¡Uf! 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 Que no, no hay que dejar esa cosa. ¿Qué? Un momentito. Ok, vamos a leer. Vamos a... Vamos a... Es de noche. Bueno... Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¡Buenos días! Sí. Este día, miren, el bonito sol. El bonito sol. Bueno, tengo mi hubbubut, pero por favor denme, suscríbanse y toquen la campanita Y denle muchos likes en tiktok Y coméntenme Les quiero decir Pueden escribir G con génesis, no con aj, pues así Se los voy a dejar Ay Quienes decir portillo Sería bien que lo hicieran así G con dos S es génesis Portillo Así Con aj Bueno, bye bye chicos Tengan un buen día en The Summer que ya va a venir el verano ¿Qué significa? No el verano, el... ¿Cómo se dice? Va a nevar Navidad, va a estar Navidad Bueno, bye chicos Suscríbanse Token la campanita Acá arriba Voy a enseñar otro día Mi YouTube de Deku en Bakugou en Tunga Si quieren los demás Heroes Academias en tiktok Denle muchos likes Muchos likes Muchos comentarios Y también invierno a todos sus amigos A todos, su familia también Bueno También se escribe G con el gerenesis portillo Pero Como tengo la foto en mi YouTube Pues así, si te a ver Mi YouTube Bueno, si te a tener Si te a tener en tiktok Una fotito de Deku Pero todavía Pongale esto Es un adorable Deku Bueno, bye chicos Les Digo Bien, bien Que los pasen Bien de Navidad también Que nos están nevando Yo quisiera que nevara Nunca tengo nada Solo una vez que nevó Pero Bye chicos y chicas Y familia Y familiares Que tengo En muchos países Y que tengo acá en Houston Bye chicos y chicas Y comenten Como les dije Toquen la campana Comenten Y Gracias.